Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gravi y este es mi blog Gravi, Gabi. Y bueno, les platico un poquito de qué se trata. Yo soy mexicana y desde hace cuatro años vivo aquí en el hermoso país de Irlanda. Hermoso y húmedo. País de Irlanda. Y bueno, yo estoy casada con un polaco y los dos vivimos aquí en Irlanda. Así que ese conjunto de nacionalidades y de cosas raras que nos pasan, anécdotas y aventuras, es todo lo que yo voy a poner en este blog. Por si les interesa y quieren saber cómo es la vida de los mexicanos que nos encontramos viviendo fuera de nuestro querido, hermoso, calientito, delicioso país. Bueno, si les gustó mi blog y si están interesados en escuchar más sobre mi vida y sobre Irlanda y Polonia y demás, por favor, suscríbanse aquí. Gracias. Gracias.